Y la tiene Ocampo, Ocampo mirando para D'Alessandro, termina pasando mal, le quedó Guillermo Rodríguez, Guillermo sale ahora y la vuelve a parar Sudamérica, tres cuartos de cancha, recupera Ocampo, Ocampo para D'Alessandro, toca de primera, lo tiene Nacional Fernández, ¡Gol! Gol de Nacional, Neves, Neves llegó por el Callejón Central, una gran jugada, de derecha a izquierda no, Vergesio fue, Vergesio tapado por un montón de camisetas, buzonas, el pase, primero de D'Alessandro sobre la izquierda, el pase, vino al medio y Vergesio, ¿cuándo no? Yo les dije, Sudamérica ataca, Sudamérica genera, Sudamérica guerra, Vergesio no la toca hasta que la toca, señoras, señores, en 15 del complemento, Nacional abre el marcador, abre la cuenta, Gonzalo Vergesio, Nacional 1, Sudamérica 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Dejo, señora, cuatro jugadas de gol en 15 minutos estuvo Sudamérica, no la pudo concretar y Nacional llegó por primera vez, o por segunda vez, en este segundo tiempo del arco rival y terminó con un gol Una muy buena pelota por la izquierda de D'Alessandro para que llegara Nacional hasta el fondo y por el segundo palo apareció Vergesio sin que nadie lo marcaba, parecía como que el juego estaba suspendido, como que no pasaba nada por la forma en que llegó la pelota para la derecha para la llegada de Vergesio y convertir el gol El ganó Nacional en un partido que se le estaba complicando A los pases, así entró Nacional al área, solo para definir Gonzalo Vergesio para poner el 1 a 0 y recibir el abrazo de sus compañeros